¿Cómo viste la prueba de hoy de 1-10? Bueno, pues hoy la vi bastante bien, ya que es mi tercer 1-10, pero muy bien. ¿Cuál fue la mayor dificultad del recorrido? El recorte, que casi no me sale, pero ha sido. Bueno, llevas muy poco tiempo con la yegua, ¿qué destacarías de ella? Pues que es muy buena, tanto en las pistas como hacia tierra, muy buena. ¿Qué objetivos tienes con ella para la próxima temporada? Pues intentar ir al campeonato de España con ella y lo mejor, me diga el entrenador. Háblanos un poco de dónde montas, con quién montas. Bueno, pues ahora estoy montando con Kevin González de Zárate, Echevarrín. ¿Cuándo empezaste a montar a caballo? A los 6 años. ¿Habías venido ya más veces aquí a Eras? Sí, una vez, con un poco. ¿Y qué te parece el concurso de Eras? Muy bien, me encanta. ¿Ya es el último concurso de la temporada? Sí. Aquí acaba ya la temporada, ¿no? Sí, en principio sí.